Hoy en Imperia Propiedades te presentamos Depod Center, un complejo en desarrollo ubicado sobre la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de avenida Circunvalación, en una zona con excelente conectividad. Depod Center cuenta con oficinas en venta desde 60 metros cuadrados, locales comerciales y depósitos. Escribinos o llamanos y te pasamos información de todas las unidades que tenemos disponibles.